Hola, soy María Garau. El Ayuntamiento tiene 2 millones de euros para repartir en ayudas en la peor crisis mundial. Unos 800 autónomos tenemos en el municipio de Yumayor y solo unos 300 se han podido acoger a las normativas para poder solicitar las ayudas. Ya está lo mal que lo están pasando, que encima las normativas son muy duras y los autónomos tienen que acogerse a esas normativas. Unos 300 han ampliado los requisitos para solicitar estas ayudas y solo uno ha podido conseguir esta ayuda de 1.500 euros, que no es nada. Así que desde FEDELASJONS Yumayor solicitamos que el Ayuntamiento ceda más facilidades a los autónomos para solicitar estas ayudas y para poder conseguir esta pequeña ayuda que se les da a los autónomos, que son los que generan empleo en este municipio, por una grande y libre.